Hoy es el día más épico de la historia, papá, el evento más importante del año, ni la velada 3 va a igualar a lo que está pasando hoy, mi gente. Hoy se enfrenta el Team Leito, que están aquí estos caballeros, versus el Team Jedi. De pana, Real Madrid versus Barcelona. De pana, de pana, saca el balón. Coño, saca el Team Leito. Mi gente, se prende Leito, un autógrafo. Que es lo que, que es lo que habrá, comienza el partido. Listo, ya comenzó el partido, mi gente, el evento más importante del año. Empieza tocando obviamente el Team Leito porque ganó el Piedra, Papel o Tijera. Coño, están concentrados, coño. El Team Jedi tiene varios descalzos, pero también tiene al Jedi, tiene fe, tiene esperanza. Vayan dándole me gusta y compartiendo. Y que bueno, les voy a decir todo, coño, pasó un caño. Coño, el Team, el Team, el Team, el Team. Uda, buenísima, Loward. Mira, el gol. Uda, gol. Primer gol del Team Jedi. Gol del gol, no. Vamos con lo que sería 1 a 0. Una huevona del pana Escalona. Golazo, la gente aquí gritando gol. En el carno, no, no, joda. Va 1 a 0, ganando lo que sería el Team Jedi, pero acaba de comenzar el partido, mi gente. Así que los que le van al Team Leito todavía tienen, no, joda. La gente del pana Samuel, de verdad, este evento lo vamos también a resubir en YouTube. Así que para la gente que se lo pierde, pues estamos activos. Mira, Jedi, Jedi, vamos Jedi, Jedi, coño. Uy, de verdad el gordo mete un golazo. Mira, de rabona. La cuenta de quién es, la cuenta es de Jeddickson, de Loward, el gordo y mía. Este, coño, se logran pasar a Jedi. El pana, mira. Gol, el Team Leito logra cometir un gol empatando lo que sería el partido, van 1 a 1. Una huevona, ese Vinicio está como raro, no, mano. Este no es Vinicio, este es Bellingham. Este empate, vamos a ver, así el partido se está poniendo bueno. Gracias a todas las personas que están aquí viendo el partido. De todas formas, tengan la esperanza del Team Jedi y todo lo que son del Team Jedi. Mira, Uda. Gol, fue gol. No jodas, golazo de Kimmy Lowe. No jodas. Gol de cabecita. Va lo que sería 2 a 1. 2 a 1, el partido se está poniendo bueno. Jedi 2 a 1, mi gente. Mira, mira. Uy. Uy, 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 miren. Uy, uy, uy. Y yo voy a... Mira, acaba de llegar el pana Ayu. No, le pegó fuera. Ah, coño. Fue un intento. Soy fan de Kimmy Lowe. Yo también soy fan de Kimmy Lowe. No jodas. Todos en chat bancan a Kimmy Lowe. Kimmy Lowe fue el último en anotar gol en el Team Jedi. Así que no jodas. Este, no hagan spam, miente, porque claro, lo va a bloquear. Lo bloqueo yo. Mira, mira, mira. Esta es una oportunidad perfecta para anotar gol. Míralo. No jodas. Pero hasta Jedi defiende. Mira, 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 mira. Uy, uy. Uy. Gol, eh. Se está viendo este partido a fondo Con todo Fue gol Ok mi gente El team Leito toma la delantera ¿Ya terminó el primer tiempo? Ok Ya terminó el primer tiempo Anotando un gol El team Leito Comienza el segundo tiempo mi gente Y no jodas, manden una píldora Porque Daniel tiene que por lo menos comprobar Si hay defensa o si hay un muerto Si hay un fantasma, si hay algo ahí Mira, le arquero, mójamelo Anthony Y se la pasa el gordo Mi gente tenga fe Saludos desde el Zulia Mucha gente del Zulia y de Monaga Un saludito a todos ustedes, los quiero burda Que va a llegar el pana Varga Gracias al pana La Roquilla Le recuerdo que el máximo donador del directo Lo vamos a hacer en su cuenta de TikTok De vaina se va de la cancha De vaina se va para otro mundo Le quitaron el balón Una huevane golazo Va 4 A lo que sería 2 Acaba de meter otro gol El team Leito El team Leito Tiene que meter dos golazos Para poder empatar El pana Varga acaba de llegar Que supuestamente iba a ganar Jugar en el team Leito Vamos mi gente Lo que pone en el team Leito Todavía hay fe Todos tenemos fe Todos creemos Gracias por el quiéreme Al pana Los quiero burda Gol Fue un golazo Saludos a Cariwa Saludos a todos Mira se pasan el balón a Daniel Mira Uy Aquí Milo Vargas unos pases Pero no está Leones o Magallanes Mano Aquí hay burda de gente De los Leones y Magallanes Uy Yo soy de Colombia Saludos a todos los colombianos Uy engaño Se la comió Leito Mira Tiki Taka Golazo Golazo de Jedi Para toda la gente Que pedía gol de Jedi Se logró 3 a 5 En el señor Yo quiero jugar ahí Bueno cualquier persona Se puede llegar Estaremos cómodamente Jugando con ustedes Después que termine el torneo Nos vamos a poner a jugar Pachabaina Mira Daniel Mira Daniel Uy Mira Golazo de Jedi Otra vez 4 a 5 Ahora si Ahora si Está un gol Para empatar El Team Jedi No joda Gracias a Messi Por donar Que le recuerdo Que el máximo Donado lo vamos a seguir En su cuenta De TikTok Mira Buenísimo 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 Una huevona En la B Va 6 a 4 Pero no Pero este pan Se marca puro golazo Una huevona Vinny cuando se lesiona Una huevona Es golazo Es que siempre Joden a Mójamelo Anthony En las esquinas En la B Una huevona Va 6 a 4 Todavía queda tiempo El Team Jedi Puede remontar Yo siempre he tenido fe Esto es loco Mira Una huevona Y caño Uy Mira Una huevona Como te perdiste ese gol La marca del balón Que está al lado Nah guaran Y se acaba de perder Un golazo No Vamos Lee Kimi Lowe Gracias al pana Yo permanezco a Jesús Por seguirnos en el live Casi fue gol Y gol Va 7 a 4 Casi que le sacan El doble Este Mucha fe a la familia De Toretto Y que apuestan Ya casi va a terminar Y metieron otro golazo Yo les recomiendo Cambien de arquero No mentira Golazo Eso me recuerda A viejos tiempos El clásico Bueno Este va a ser El próximo clásico De verdad Este Yo estoy en Brasil Como hago para jugar Mano Tomas un avión Y llegas a tiempo Para el partido Mano Una huevona Verga Daniel Que raro Se comió otro gol Y yo Y le acaban de meter Otro gol Ya sacaron el doble Finaliza el partido No jodas Están donando Mano Mano Perdimos Pero Ocho a cuatro Mano El equipo se cayó En la segunda parte Pero estamos mejorando poco a poco Mano ¿Qué dice Jason? Mira mano Ya pongan acá La verdad es que perdimos ¿Por qué? La cancha está peluda Miete Es por eso Es por eso Mano En la defensa Mojamelo Anthony Mano ¿Y dónde está Anthony? ¿Cómo está Anthony? Desde hace un mes Entrenando Coño Eso también Mano Eso también Mano Yo estoy gordo No ¿Qué está diciendo la gente? La gente está decepcionada Mano No Mira Mira Para la revancha Para la revancha Vamos a Lo que sería A darle la victoria Que Que Desperece Mano Para que encima duemos las 8 horas ¿Hiervo? Me va Me va